Tras un año en blanco por culpa de la pandemia de COVID-19, la Hermandad del Gran Poder de Nerva ha llevado a cabo su tradicional Feria de la Tapa Minera en su 21a edición con el reto de mantener viva una de las citas astronómicas más señeras de la localidad minera. En el evento realizado a beneficio de la Hermandad del Gran Poder han vuelto a participar bares y restaurantes locales dispuestos a colaborar con una amplia y variada carta de tapas caseras, montaditos y otras especialidades elaboradas para la ocasión. La hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder de Nerva, Rocio Domínguez, ha valorado de forma positiva esta nueva edición a pesar de no contar con el número de personas de anteriores. Pues la verdad que yo con el día de ayer que todos vimos cómo salió tan feo, me esperaba menos personal, que estuviera la cosa más flojita, pero mira a mediodía hubo gente, conseguimos llenar lo que es medio salón y luego por la noche fue todo un éxito, la verdad. Estuvimos al completo, vamos, bien. Ayer fue un día estupendo. Todos sabemos que el día fuerte es el domingo, que es cuando más se mueve lo que es en sí la tapa y mira, parece que el Gran Poder nos ha mandado el solecito a ver si conseguimos cerrar el día de hoy con buen fin. Muy bien, porque como ya comentamos en la radio, esta sigue siendo una de las actividades importantes para los proyectos de la Hermandad cada año. La verdad es que sí, esto lleva ya 23 años haciéndose, que como celebramos el 21 por los dos años que hemos llevado encerrados y sigue siendo el mayor evento de la Hermandad. Entonces yo de aquí le hago un llamamiento a todo el pueblo de Nerva, que colaboren, que hay que recaudar fondo para poder hacer las procesiones, que con la cuota de hermano pues la verdad que es una cuota mínima y no se llega. Claro, porque esa sería la otra pregunta. Después de dos años de parón, dos años sin poder trabajar en todos esos eventos que a ustedes les reportaba pues el montante económico para los proyectos que quieren realizar, ¿en qué situación están? Supongo que no estarán muy allá. A ver, la situación, si se te refiere a la situación económica, la situación económica de la Hermandad ahora mismo es una situación estable. Simplemente siempre hay un fondo de mantenimiento que requiere la Hermandad, claro está, y luego está el fondo económico para poder hacer cultos y procesiones, que eso se eleva a un precio bastante alto y para eso siempre hemos llevado a cabo lo que es la Cura Infantil, la Feria de la Tapa, Santa Ana y en fin, una serie de las loterías, los calendarios, todo lo que podemos sacar al público para recaudar fondos para hacer ese tipo de procesión. Para que todos lo entendamos, una Semana Santa como la que tenemos aquí en Nerva, ¿cuánto supone económicamente? Económicamente, eso se lleva unos gastos que depende, todo depende del presupuesto económico que se tiene que, eso hay una variedad todos los años, está entre 18 y 20.000 euros, sacar los tres pasos a la calle, entre bandas, cultos y todo, flores y todo, y eso es un coste económico grande. Esto es una hermandad muy grande y al mismo tiempo muy pequeña. La verdad es que es un coste importante y es mucho el trabajo que hay que desarrollar en todos los aspectos y ese trabajo, pues lo que decíamos, ha quedado ahí un poco en stand-by. Ha quedado en stand-by, han sido dos años muy duros, la verdad que han sido dos años muy duros porque, a ver, nosotros no hemos llevado los eventos al público, pero hemos tenido que seguir exponiendo nuestra salud, saliendo a la calle puerta por puerta, vender calendario, vender lotería y demás, ¿no? Burseras, todo lo que hemos podido hacer para que, porque con todo esto que ya os lo comenté, ¿no? En la otra entrevista, que la pandemia nos cogió con proyectos fuertes. La restauración del Gran Poder, el delantero del respiradero del Paso del Gran Poder, la primera fase de la Candelería de la Virgen y, en fin, la verdad es que hemos estado un poquito a copiajetes, pero bueno, ahí vamos. Todo eso está equilibrado, digamos. Sí, eso está apagado. Eso sí, eso está todo. Oiga, y esta Feria de la Tapa que siempre ha sido, bueno, pues un, digamos, un amalgama importante de tapas de las mejores creaciones de los bares de la comarca minera. ¿Esto sigue siendo así? No. Esto ha decaído. No sabemos si es por el estado económico que tenemos hoy en día, ¿no? O porque ya la gente se cansa de la monotonía o por varias cosas, pero esto no es lo que era, porque cuando yo hice mi primera Feria de la Tapa hace 16 años, con mi primera junta de gobierno, hermano mayor Pepe, como todo el mundo conocemos, ¿no? Aquí era Zalamea, Campillo, Río Tinto, bueno, era todo, ¿no? Todo lo que es la cuenca minera. Hoy en día ya solamente colabora Nerva. ¿Y solamente Nerva? Solamente Nerva. ¿Y Nerva ha decaído también o están los de siempre? El Nerva, ahí los tenemos a todos. Vale, vale. Siguen colaborando todos con nosotros. La verdad es que sí, que lo que es la repostería de Nerva, tanto bares como restaurantes, ellos nunca nos dan un no. Vale, vale. Tiene que estar la cosa muy mala o lo que sea, pero que hasta ahora no nos han dado un no. Entonces, lo que son los bares de Nerva, les doy las gracias desde aquí por su colaboración año tras año y gracias por tener siempre ese sí. ¿Tienen ya en mente, de cara a otros años, el innovar, el darle un cambio a esta Feria de la Tapa? Sí, esto hay que darle un cambio. Hay que darle un cambio fuerte, no sabemos de qué manera lo vamos a retomar ni cómo lo vamos a hacer, pero hay que darle un cambio porque esto hay que reavivarlo, esto hay que engrandecerlo. Y está claro que aquí, en nuestro pueblo, pues la monotonía aburre. Entonces, después de tantísimos años, siempre con lo mismo, esto hay que darle un cambio. Hay que darle un giro. Claro, porque es que es un trabajo inmenso el que hay que hacer, porque ¿cuánto tienen que movilizar ustedes en cuanto a gente de la hermandad, abrazos aquí ayudando? La verdad que mucho. Mucho porque, como digo yo, entre lo que son utensilios de cocina, bueno, todo lo que es como si fuera un bar, trasladarlo a la plaza. Barras, neveras, congeladores, todo tiene que estar bien colocado, bien preparado. Y hay que cumplir con una serie de requisitos, más que nada, para que a la hora de despachar esto no sea un caos y todo bien preparado, bien puesto. La organización tiene que ser súper bien, porque está claro que, vuelvo a repetir, que esto no es un bar, pero que nosotros somos aficionados, no nos dedicamos a la repostería, pero que tenemos que dar todo de nuestro cuerpo al máximo ahí, para estar al pie del cañón y que la gente salga contenta. Claro, y luego que es una actividad gastronómica, después de todas esas restricciones que hemos tenido, que también estaba ahí un poco a ver cómo va a reaccionar la gente, si se atreve a ir, ¿crees que ya vamos un poco mentalizándonos en que hay que seguir adelante? La verdad es que yo, después de lo de anoche, no sé qué voy a decir, pero bueno, voy a decir lo que pienso. Después de lo de anoche, creo que aquí ya, sobre todo la juventud ha regresado a la normalidad, con mucha naturalidad, ¿vale? A la gente ya, como nosotros, la verdad es que sí, que la he visto todavía con miedo. Vienen y por colaborar, porque la verdad es que tengo que dar las gracias, tanto a hermandades, asociaciones, el mismo excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, colaborando, pero sí la verdad es que todavía vemos el miedo en el cuerpo. La verdad es que sí. Bueno, hablemos ahora de lo que es sustancioso. Hábleme de tapas, qué alicientes puede encontrar aquí la gente, qué es lo que está dando mejor resultado, qué es lo que podemos encontrar. A ver, pues el día de ayer el mejor resultado, te dije, ¿cuál fue? Pues el venado en salsa de nuestro queridísimo Sarvi, la hostia, la verdad que ha sido un exitazo, la oreja del centro, que también ha sido un exitazo, la asadura del mercantil, que oye, que todo el mundo dice, por Dios, qué rica, qué rica, yo, porque a mí no me gusta la asadura, pues tiene que estar buena, claro que sí. La ensaladilla del marisco del Bala Reú, que, pero, chapó, vamos, fue, vamos, y que esperemos que hoy sea también. Y luego yo puse una tapa donada, que es, no sé si se llama, Armóndiga Nervense. ¿Sí? ¿Y esto? Armóndiga Nervense. Sí, es una receta mía privada, ¿vale?, que me la inventé yo, porque me se motoría inventando en la cocina, y digo, mira, pues voy a hacer una donación y vamos a ver si hay éxito, y la verdad es que ha tenido un exitazo, ¿eh? Muy bien. O sea, que podemos encontrar aquí algunas de las principales tapas de los establecimientos que todos conocemos, y también tapas que han hecho ustedes, un poco de todo. Hoy tenemos el típico potaje con bacalao de nuestro amigo Barba. Madre mía. Eso es un escándalo, ¿eh? Muy bien. Y están ustedes también ahí, haciendo una paella. Y hoy tenemos la gran paella, como cada año, que nos ha fallado nuestro amigo Ayala, hoy, y mira, tenemos ahí a nuestro amigo Kiko, que se ofreció, y su compañero, y nada, y para adelante, y esperemos que, como cada año, esa paella salga entera. Muy bien. Bueno, pues, ¿objetivo prioritario ahora que hemos echado a andar? El objetivo es que finalizar el día de hoy con buen pie, poder recaudar el máximo fondo económico para sacar nuestros pasos a la calle, y nada, y que yo, que este es mi último año en esta Junta de Gobierno, y poderme despedir como Dios manda. ¿Pero no se va a presentar usted a la reelección? No, 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 no lo voy a decir, porque no lo sé. No lo sé, al día de hoy no lo sé. ¿Su corazón qué le dice? Hombre, si te digo la verdad, mi corazón yo me quedaría toda la vida. Pero como no depende ni de mi corazón ni de mis sentimientos, esto es como, ¿qué te digo? El gobierno, es que así es un gobierno. Mandan los de arriba, los de arriba te dicen X tiempo, ahora te tienes que ir, si quieres entrar dentro de qué año, puedes entrar y sí. Pero no sé, ahora mismo no sé, no sé, no puedo decir yo, me vuelvo a presentar, no sé, no sé, no sé, no sé lo que me mandaran de arriba. Sí es cierto de que estos dos años de pandemia me han concedido dos años por el tema de la pandemia y del encierro como tiño, que prácticamente pues es como si no hubieran existido. Y ahí andamos, no lo sé, qué contestación, cómo lo haremos, cómo no lo haremos. La verdad que los que estamos somos pocos, pero con ganas de trabajar. Pero con miedo, porque ya digo que para hacer este tipo de eventos, esto no puede faltar, esto es el hidroalcohólico, el esto, lo otro. Y hay que tener dos cojones para meterse en lo que nos hemos metido nosotros. Pues mucha suerte. Perdón por la palabrota. Mucha suerte. Gracias. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio, ya la ha puesto en valor las actividades de ocio y cultura realizadas durante los últimos días en Nerva, claro indicativo de que las cosas vuelven poco a poco a la normalidad. Bueno, yo ayer la verdad es que tuve por momento la impresión de que estamos otra vez de nuevo en la normalidad, aunque bueno, no lo estamos. Y hay que seguir cuidando todas las medidas que hemos recordado muchas veces y que no lo voy a volver a hacer. Esta semana empezamos el martes, que fue el Día Internacional del Flamenco, con un acto realizado por el Sépera de la Frigolet, en colaboración con el Centro Cultural, donde se hizo un repaso al fandango, a ese palo del flamenco tan nuestro, tan de Huelva como es el fandango, ayudado pues por el, como siempre, por José Luis, Pastor Pío y gente de la Peña de los Cuatro Gatos de Aracena. El viernes tuvimos el Otoño Poético, conducido por Isidoro, organizado por el Área de Cultura, en la cervecería, que siempre aquel salón crea un clima especial, lo dicen todos los poetas que vienen, donde también estuvo actuando José Luis Pedraja, que es un gran cantador del flamenco, que nos apasionó a todos los que estábamos allí, echamos una gran noche. Entonces, ayer, bueno pues ya creo que lo verán todos los nervenses, el magnífico espectáculo que vimos en nuestro teatro, el teatro lleno, hoy la Feria de la Tapa, lo dije ayer, tenemos que seguir empujando, que esta es también una asociación muy nuestra, que además saca mucha gente a la calle cuando es su momento, que es la Semana Santa, que tenemos que seguir empujándola y tenemos que seguir colaborando con esta asociación, con esta hermandad a la hora de que saquen adelante sus proyectos. Y bueno, pues la semana que viene preparando las jornadas micológicas, la cual yo, como todo el mundo sabe, me implico especialmente porque soy el responsable de la sección micológica. Tenemos una presentación de libro el miércoles, es decir, estamos intentando otra vez poner el motor en marcha, ese motor que tuvimos que parar de 100 a 0 en un abrir y cerrar de ojos y que bueno, que nos costó mucho, que después hemos pasado mucho tiempo, que parece como que no había pulso, pero sí lo hay, sí lo hay, hay pulso, hay vida, hay nuevas generaciones, como vimos ayer a la nueva directora de la banda de música, creo que a todos nos encantó que esta muchacha volviera a poner en pie el teatro con la banda de música Villa de Guerra. Bueno, pues yo creo que estamos otra vez empezando a retomar ese pulso, que si todos continuamos, que creo que no, en fin, tanto en la quinta como en esta posible sexta ola parece que no va la cosa mal, tenemos que seguir así para poder seguir disfrutando de nuestro pueblo y de las cosas de nuestro pueblo. Bueno, y sobre todo lo importante que ha sido para asociaciones, para hermandades, este parón ahora es como volver a empezar para ellos, una situación complicada, no han podido trabajar, recabar de la gente lo que les daban. Claro, pero digo que el parar de 100 a 0, pues tuvo que hacerlo rápido, después hemos estado muchísimo tiempo sin actividad porque ha sido imposible y ahora cuesta, es decir, está claro que si comparamos la feria de la etapa ahora mismo con la de años anteriores, pues no tiene nada que ver. Pero lejos de desfasecer, lo que hay que hacer es, pues eso, prender la mecha, si este año no ha salido a lo mejor, como todos pensábamos, pues para el año que viene esto, si está todo bien, lo que nos tiene que hacer es, pues que tenemos que empujar, que redoblar esfuerzo, que prepararlo con tiempo mucho mejor y evidentemente dándole el realce que siempre ha tenido. Yo este año no he podido colaborar, hoy tenemos otro evento. Nos lo han comentado. Política, me hubiera gustado mucho, evidentemente, como siempre lo hago, pero este año no ha podido ser, seguramente el año que viene estaré prestándole mi colaboración como siempre he hecho. Bueno, ha comentado usted lo de las jornadas micológicas del próximo fin de semana y además una semana en la que tenemos que seguir incidiendo en la erradicación de la violencia del género. Efectivamente, vamos, tenemos un acto el día 23, el día 25 es el día que se celebra, semana también cargada de actividades, evidentemente, y todas las áreas ya del ayuntamiento, dentro de la medida siempre de nuestras posibilidades, estamos ahí, estamos intentando volver a engrasar todo el mecanismo municipal para otra vez estar a la altura de que siempre hemos estado, que creo que siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, creo que hay muy pocos pueblos con nuestros habitantes que tengan la agenda cultural, festiva y de todo tipo deportiva que tiene este pueblo. ¿Y haciendo las cosas bien? Bueno, pues eso es lo que hay que seguir intentando, hacerlas bien, que evidentemente sabemos que este, ya creo que todo el mundo lo sabe, que este virus ha venido para quedarse, que tendremos que convivir con él, que lo tendremos que combatir con todas nuestras armas, que hay que vacunarse, que a mí me parece, no me entra en la cabeza muchas veces como puede haber gente que no quiera ayudar a los demás, porque al final se trata de ayudar a los demás aunque tú no pienses que sea muy efectivo, que lo es, pero aunque tú lo pienses, por lo menos debe de pensar en esa persona mayor, que a lo mejor no tiene la defensa que tiene uno joven, en esas personas inmunodeprimidas, en gente que, bueno, porque no tiene evidentemente los recursos a lo mejor para buscarse una sanidad privada y no puede acudir rápidamente, es decir, vamos a colaborar entre todos, vamos a hacer las cosas bien y vamos a disfrutar de nuestro pueblo. En el mismo sentido se han pronunciado visitantes y representantes de otras hermandades y asociaciones que han acudido a la feria con la intención de colaborar con las tradiciones locales y disfrutar de la gastronomía local. Ahora que ya podemos salir a visitar a los amigos, visitar el pueblo, que en Nerva siempre es lo que es, no sé qué es lo que tiene, que estés donde estés, cuando estaba en Bilbao, cuando estaba en Madrid, ahora que estoy en Sevilla, estés donde estés, y luego pues la vitalidad. Ayer estuve en el teatro viendo el concierto, me encantó la banda, muy bien, la nueva directora, Rafael, el director, los proyectos que tienen, muy bien. El sonido, el teatro suena espectacular, ya lo sabemos, y bueno, que hay gente nueva también en la banda, chavales jóvenes, los viejos que, como dijeron ayer, que rescataron los ladrillos antiguos, hacen que la tapia se haga duradera y sólida. Y esto es muy bien, muy bien, y Nerva siempre ha encantado, la vitalidad, ahora al hacer la tapa, vengo del mercantil, bueno, ahí siempre me tomo mi cafelito. Está muy bien, está muy bien. ¿Sentiste un cosquillo especial después de todo este tiempo, cuando dices, entro en el teatro otra vez, vengo a ver? Algo especial sí se siente, después de ese parón. Bueno, mi hermana estaba delante, y lo confieso, no me da vergüenza, lloré en el teatro, o sea, se me saltaron las lágrimas, bueno, ahora me emociono, con la música, de verdad, quizás porque, por mi pasión por la música, ¿no? Pero por Nerva en sí, esa tradición que tiene su banda, porque es lo mismo que tenemos la Torre como seña de identidad, la banda de Nerva es una señora banda, ¿no? Y cuando los primeros sones, de verdad que me emocioné, o sea, he llorado como un chiquillo, pero me emocioné, que me dice, mi hermana que estaba al lado, está llorando, digo, en carnia, estoy llorando, estoy llorando, está de emoción, ¿sabes? Bueno, y hoy te vienes aquí a la Feria de la Tapa, también a ayudar a la hermandad, a estar un ratito, otra cosa que recuperamos. Sí, sí, hay que, uno crea o no crea, o deja de creer y demás cosas, pero siempre hay que colaborar por las tradiciones y, bueno, pues un grano no hace granero, pero ya lo acompaño, la Feria de la Tapa, esto, siempre hay movimiento, siempre la vorágine de Nerva, evidentemente, quien somos de Nerva y quien lo sentimos, estemos donde estemos, los de Nerva, me dijo una persona que ella pensaba que los de Sevilla eran muy sevillanos, pero que cuando me conoció a mí, o conoció a la gente de Nerva, dijo, no, no, vosotros los de Nerva, le echéis la pata, los de Nerva, Nerva, y hay que cuidarla y hay que mimarla y hay que apostar por ella, evidentemente. Y por todo lo que tiene Nerva, que Nerva tiene, hay que saberla vender. Tenemos un río tinto que es único en el mundo, se podía explotar, y como eso, con muchas cosas. Bueno, y cuéntame, a ti que te hemos visto tantas veces con tu música, con tu guitarra, ¿ahora en qué momento estás? Pues ahora estoy, terminé, quien me conoce ya lo sabe, terminé el grado profesional del conservatorio en Huelva, de guitarra flamenca, y tenía dos opciones, o bien el superior de Córdoba, cuatro años, o irme a la Fundación Cristina Jere en Sevilla, que allí son seis horas diarias de intensivo, guitarra, cante, baile, y estoy metido en seis horas allí, de lunes a viernes, porque nunca se ha terminado de aprender. Y mi ilusión es poder aprender lo poco que sé, pues poderlo aportar aquí en Nerva algún día, y hacer cosas con todo el mundo que arrime el hombro, y que le guste, y que estoy en eso, en intentar aprender. A ver si aprendo, que no se aprende nunca, porque cuando uno lucha contra el sim, porque el asunto no está en llegar a una meta, porque ahí no consigues solamente la meta, es el camino donde aprendes, ¿no? Entonces, cuando uno lucha contra sí mismo, siempre se sale perdiendo, entonces todos los días, porque lo que hoy aprendes, pues, ¿cuántos? Si mañana sí es que hay más cosas, más cosas. Es que en la música en general, y en la guitarra en particular, no se llega nunca a decir ya lo sé todo. No, no, que va, que va. Se aprende cada día algo. A los que amamos la guitarra flamenca, tenemos a Paco como San Paco, ¿no? Paco Lucía. Y Paco Lucía, que murió con 66 años, en el 2014, él nació el 27, el 21 de noviembre. Pues, él decía, dice, los chavales, ¿cómo aprenden? Si yo estoy empezando todavía, no sé, y era Paco Lucía, que Paco Lucía, si la guitarra oís donde está internacionalmente. Yo en la fundación que estoy, en Cristina Jere, allí me encuentro holandeses, japoneses, americanos, italianos, holandés, o sea, está universalmente el flamenco, por mucho que digan, no, es que el flamenco, no, no, no. El flamenco hoy por hoy está mejor que antes. Se estudia la música, como todas las cosas, es una ciencia y tiene sus normas. Luego, una vez que tú sabes las normas, las transgredes, pero tú, para poderlas transgredir, tienes que conocerlas. Entonces, la gente viene aquí a estudiarlo y tenemos un patrimonio, lo mismo que Nerva, ¿eh? Nerva tiene un patrimonio, tendríamos que saberlo vender, ¿eh? Y también ha citado a Paco de Lucía, que se equivocaba de un acorde a otro y de ahí sacaba un sonido. Efectivamente. Que, por cierto, yo voy a contar una anécdota. No sé, esto me lo confesó la mujer de Paco de Lucía, Casisla Varela, que la madre de Paco, que es portuguesa, vino a, se fue para Cádiz, ya de mozita, pero que pasó por aquí y debió de criarse. Porque también Paco de Lucía, una vez que yo fui a verle al Lope de Vega, iba con Juan Tejada, cuando fuimos, y nos confesó, ah, ¿de dónde venís? Pues de Nerva. Ah, mi madre ha vivido en Nerva. O sea que algo... Algo arraigo ahí. Algo arraigo. Bueno, ¿y qué vienes con ganas de probar en esta Feria de la Tapa? Lo que sea. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás tú de menos por ahí? A mí me gusta todo. Quien me conoce es saber que lo que no me gusta es una cosa, pero el resto me gusta todo. Y si es de Nerva, más todavía, vamos. Pues estamos hablando de que ya hoy recuperamos esta Feria de la Tapa y hablamos con la hermana mayor de San Bartolomé. Qué alegría que vayamos recuperando cosas. Pues sí, la verdad que sí, que es una auténtica alegría. En fin, poco a poco. Ayer también fue el concierto de Santa Cecilia, que fue maravilloso con la banda de música que tenemos de Nerva. Un encanto. Los dos grupos de baile, que fue precioso. Vamos, estuvo muy bien. Y antes de ayer, el viernes, el otoño poético, que también fue maravilloso. Así que, gracias a Dios, parece que vamos volviendo un poco y a retomar nuestras actividades porque en realidad Nerva es así. Cuando no todos los fines de semana, cuando no entre semana, siempre tenemos algo. Y la verdad que, pues sí, este fin de semana es maravilloso. Y que ellos ya vuelvan y se vuelvan otra vez a esto, a degustar, a disfrutar. Las hermandades también hay que apoyarlas porque contamos con muy pocos recursos. Solo los hermanos. Yo hablo por la mía también, la hermandad de San Bartolomé. Bueno, la mía, la que ahora llevo, no es que sea mía. Pero, que es así, se cuenta con muy pocos recursos y cualquier cosa, pues te vale. Lo que es sacar incluso un santo, una procesión o cualquier cosa. Y no tenemos. Y entonces, pues ya está. De San Bartolomé también se hacían actividades que espero retomarlas o por lo menos hacer algo nuevo. No sé en qué estaremos, pero bueno, en ellos estamos. Pensando a ver en qué podemos también. Claro, porque las hermandades, que lo comentábamos antes también, principalmente viven de todos esos eventos que lo que tienen que hacer, de ese estar en la calle, recabando siempre la ayuda de la gente. Todo eso la pandemia lo ha coartado. O sea, quedan en una situación complicada. Pues sí, la verdad que sí. Y por eso es muy necesario volver y además estos actos y venir y la gente participar es, yo que sé, símbolo de que apoyamos a lo nuestro, a lo local, a las hermandades, a las asociaciones, a todo lo que hay en este pueblo, que en este pueblo también hay mucho arte, hay mucha cultura, hay mucho asociacionismo, entonces todo eso tiene que seguir y se tiene que impulsar. Yo de verdad no sé cómo acabará el resultado, porque en fin, el tiempo tampoco ha acompañado mucho, pero bueno, espero que le vaya bien y si no que por lo menos que ya empecemos a despegar y que la gente se empiecen a echar para adelante colaborando con las hermandades y con las asociaciones del pueblo, que es muy necesario. Bueno, y la colaboración que hay siempre entre las propias hermandades, pues sí, también, eso también hay que llevarlo adelante y hay que hacerlo. ¿Y ustedes qué tienen en mente para San Bartolomé así próximamente, ahora que se abre un poco las posibilidades? Pues la verdad que en San Bartolomé, pero es que era en este mes de noviembre que ya prácticamente se nos ha ido, se hacía el bingo solidario, no sé, pero si lo retomaríamos a primero de año y habíamos pensado también hacer algo, también una comida, bueno, en el día del bingo también se hacía una comida o no sé, hablamos de hasta de excursiones, no lo sé, a ver si se nos ocurre algo, porque la verdad que me han comentado muchas cosas, pero ya los hay, ya lo hacen las muchas otras hermandades, porque claro, lo mismo San Antonio, que lo mismo Santa Ana, y también se trata de hacer cosas nuevas, no pisarnos, así que en fin, no sabemos exactamente todavía lo que haremos, pero en ello estamos, algo habrá que hacer. Cuénteme la verdad, ¿qué sintió ayer cuando entró en el teatro? Después de ser... Pues fue la verdad que maravilloso, los bellos de punta, porque es que vamos, y escuchar a nuestra banda, que es que es un orgullo, vamos, yo de verdad, yo el día de San Bartolomé este año, cuando ellos participaron en la misa que le hicimos en el parque, y de verdad, muy emotivo, y ayer exactamente igual, y una emoción de escucharlos, de verlos, de ver a Gloria dirigiendo, las chiquillas se estrenaba por primera vez, con esa confianza, con esa soltura, verás que no soy la más indicada para hablar de música, digamos, porque no es algo que yo maneje, pero bueno, lo que ve y lo que se siente, fue maravilloso, y ella igual, así que vamos, que estuvo muy bien, muy bien. Muy bien, pues a disfrutar también de esta feria de la tapa. Pues nada, vamos a tomarnos algo, y a comer aquí con todas las personas, que estén aquí acompañando, vengan a ustedes, gracias. Bueno, pues hablamos con Carlos Pablo, otra cara, también relacionada con barriadas, con hermandades de nuestro pueblo, que vemos también en un evento como este, donde parece que empezamos a funcionar, que se nos empieza a entregar todo aquello, que se nos ha negado, y la colaboración entre hermandades empieza también. Hombre, ya era hora de que tuviéramos una mijita de luz, porque nos hemos llevado prácticamente un año y medio sin hacer ninguna celebración motivo COVID, y parece que vamos respirando un poquito, y claro, y hay que venir a colaborar con la asociación, hermandades, y todo lo que vayan haciendo las hermandades de aquí de Nerva. Porque esto era muy habitual, ¿no? Aquello que celebraba una determinada barriada o hermandad, estaban ahí todos también. Hombre, es que debe de ser así, mi opinión es que debe de ser así, porque si no nos apoyamos nosotros, no va a venir nadie a apoyarnos, y hoy por mí, mañana por ti, pasar por el otro, y por lo menos el tejido asociativo de que nos apoyemos. Por ejemplo, en el Pozo de BN, en Pirulitos, ¿cómo ha repercutido estos dos años de paro? Hombre, pues ha repercutido en todo, en todo, en todo, en económico, en social, más que económico, en social, porque eso era un, digamos, una vía de escape, para despejarte un poco de los problemas y demás, y eso ha repercutido y bastante, nosotros notamos que ha repercutido bastante. Bueno, y lo que cuesta para una hermandad, pues poner en valor todo, por ejemplo, para el gran poder, lo que significa, una semana santa, para los pirulitos, todo lo que realizan, todo aquello que no se ve, que lleva un trabajo. Eso, eso, digamos que eso, es como si empezáramos ahora de cero, eso ha empezado ahora otra vez, casi de cero, y a remontar poquito a poco, poquito a poco, como tú dices, la semana santa, que un empujón a la hermandad, San Juan, Santana, San Antonio, eso se nota, y vamos a ver si este año que viene, ya podemos celebrarlo todo. ¿Ustedes qué tienen en mente así, lo próximo? Nosotros, las próximas fiestas, la Candelaria. ¿La Candelaria? Sí. Y vamos a hacer lo del cestón, la fiesta de las castañas, el dulce, pero, como esto va otra vez, que no va muy seguro, vamos a ir a los seguros, y a los prácticos, y ya está. Eso es lo importante, que todos esos pasos que vamos dando hacia adelante, a ver si no nos tenemos que dar para atrás otra vez. Hay que llamar a la responsabilidad a la gente. Nosotros, oportunidad hemos tenido de celebrar cosas, pero claro, ahí está, ahí está, en la directiva de una hermandad, decir, señores, a ver si por hacer esto vamos a, porque tú no vas a controlar a la gente, tú no vas a exigirle a nadie que lleve una mascarilla, que respete la distancia social, no se lo puedes exigir, y, y ante la duda, pues lo mejor no hacerlo. Bueno, que disfrute de esto que se nos empieza, a entregar poco a poco. Eso es lo que vamos a hacer, disfrutarlo, de todos los eventos que haga Nerva, porque al final somos Nerva, y apoyarlo al 100%, a ustedes. Una exquisita paella preparada para 200 personas por Kiko, fue el complemento perfecto para la amplia y variada carta de oferta gastronómica preparada por los bares colaboradores de esta Feria de la Tapa. Pues ya estaba deseando volver a empezar a hacer con el tema del COVID, mucho tiempo parado, pero vamos, ahora ya se vienen todos encima otra vez. Y aquí, agradecido que me han llamado, he venido de accidente, pero me han llamado y pues mira, colaboro con mi pueblo. Efectivamente, que esto de la pandemia, lo ha dejado paralizado todo. Todo, 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 todo. De tener lo que todos los fines de semana cogido a nada, a nada. Bueno, esto que estamos viendo aquí, porque una vez él me ilustró de la paella, que pensaba yo, la paella valenciana, pues Valencia, como está en un sitio de mar, es la que tiene marisco y no es así. No, 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 ya te lo comenté una vez y la paella valenciana es la de carne. Es la de carne. Y está más de nosotros, más de costa, además que la paella valenciana tampoco le echan refrito ni nada, eso, vamos, nosotros somos más, más, más curiosos en la cocina, no es para desprestigiar a los valencianos, sino que tenemos otra manera distinta de hacer las comidas. ¿En qué proceso estamos? Está en el proceso ya de preparar. ¿De que vayan bebiendo el arroz? El arroz también no se lo ha echado, lo que pasa es que la tengo mantenido para que no se me enfríe del todo, y ya cuando ellos me digan, pues yo ya le meto fuego otra vez a los tres aros que tiene, y ya le echo su arroz y ya me olvido de ella, a contar un poquito. Hemos dicho que esta es más de nosotros, ¿esta lleva qué lleva? Esta lleva... Langostini... Langostini, los langostinos más sabores, la gamba. La gamba. La gamba, el choco, lleva un poquito de cola de rape, lleva mejillón, y el refrito de su tomate, su pimiento y su ajo. Esto es lo que podemos llamar una paella, un arroz marinero de los buenos. De nosotros, de nosotros, de aquí de Nerva. Muy bien. En una como la que tenemos aquí, que estamos viendo, que va con ese chup-chup, ¿aquí cuántas raciones sale? Pues raciones, pueden salir 200 raciones. ¿200? 200. Esta también la hicimos, que también me tuviste entrevistando tú en Atenea, hace tres años, y ahora el día 4, vuelvo a hacerse la otra vez a Atenea también. Han contado conmigo otra vez, y yo encantado de colaborar con uno y con otro. ¿Esta es la que más te piden, la que más gusta, o sueles hacer otras también? Según, hay zonas, hay zonas. Hay algunos sitios que te piden la de carne, o estás más harto de marisco, o lo que sea, y la de carne también, mosquisita, la de carne es distinta, pero es muy exquisita también. ¿Y esto en cuánto tiempo lo tenemos ya listo para probar? Yo ahora mismo lo tengo solo un fuego puesto, para que no se me enfríe, y una vez que tú le eches el arroz, media hora entre reposo y el tiempo de cocción, media hora aproximadamente, y adondarla un poquito. ¿Qué es lo más importante de una paella? Para que esté buena, ¿qué es lo más importante? ¿El punto del arroz? El punto del arroz es el primer día, el punto del arroz, el arroz te quede suertecito, y luego tiene condumio, y si tiene condumio, contra más calidad tenga el condumio, más saboledad. ¿Y eso? Y lo socorrida, que es una paella que siempre atrae, ¿no? Siempre, siempre a mí me llaman de muchos sitios, para bautizos, para comuniones, para bodas, para comida de encortijo, mucho corrido. Además, yo creo que la paella le gusta a casi todo el mundo. Oye, y tú esto lo descubriste un poco, era el cocinilla que te gustaba, que un día colabora, de los amigotes de los amigotes. Y al final, poco a poco, fue con los dos, Sí, y además ha cabido mucho, si no llegase por el COVID, tenía casi todos los fines de semana, coído. Bueno, pues a ver si ya, el puñetero virus, nos permite ir respirando a todos, ¿no? Por supuesto que sí, y vennos más a menudo, en estos eventos. Eso es. Sí. Yo que me llame Paco, no, pero que me llame para comer, sí. Para comer, eso me gusta a mí también, el caso que yo la tengo aborrecía, Bueno Kiko, muchas gracias. Pues venga, de nada, gracias. El evento estuvo amonizado en todo momento, por DJ Doctor Pitufo, y la joven cantadora Marina Romero. Y contestó conmigo Loli, y le dije que sí, que aquí estaríamos para colaborar con la hermandad, y he estado un buen ratito. Muy bien. Bueno, diga a mí, Bueno, y cuéntame, tú, ¿qué es lo que vamos a ver en ese escenario? Hacés flamenco, Sí. Cuéntame un poco, ¿en qué te desenvuelve mejor? Pues nosotros lo que hacemos es flamenco, pero lo adaptamos un poco a este tipo de eventos, sobre todo sevillanas, rumba, que es lo que a la gente más le suele gustar, más le entretiene. Bulería sí pide, fandango, pero lo que más solemos cantar es eso, rumbitas, cositas alegres que a la gente le apetezca bailar y demás. Los cantes festeros. Sí, efectivamente. Bueno, y cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto? A ver. Yo llevo cantando desde que era chiquitita, así un poco más profesional, digamos, desde los 12 años, que empecé con un coro, con mi padre y demás, y ya después pues con mi padre he seguido hasta ahora sin parar, desde los 12 años, digamos. Y este mundo es complicado el meter cabeza ahí, a ver, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es complicado, a ver, en el ámbito que nosotros nos movemos de pueblos así, que nos van conociendo, las ardeas, los pueblos, es más fácil, como ya te conocen, sí que te siguen llamando y es un poco más fácil, pero a niveles más, verás, más altos, sí que es complicado, es complicado. A veces también es una cuestión, parece que no, el trabajo, el sacrificio es importante, pero se puede tener calidad, pero hace falta ese punto de suerte también. Sí, claro, eso siempre, claro que sí. Hombre, es muy importante, aparte de las ganas, evidentemente la calidad yo creo que es más, las ganas que tengas y lo que te guste o disfrutes, porque estas cosas, verás, tú vienes a colaborar a un sitio porque te gusta, lo haces porque de corazón te sale hacerlo, no porque, verás, porque no es una cosa que ganes nada, ¿no? Pues eso, las ganas que tengas y lo que te guste y disfrutes en el escenario, que eso quiera que no, lo transmite y la gente disfruta más. Sí, hombre, evidentemente en un escenario, si tú estás a gusto y te encuentras bien, la gente se va a encontrar bien. Efectivamente, eso se transmite, si además que es así, vamos, se nota muchísimo. Muy bien. Bueno, entonces hoy, ¿en qué tenemos que estar especialmente atentos de Marina? Yo no sé. ¿Tú en qué te encuentras más cómoda? A la hora de cantar, ¿qué es lo que más te gusta? Yo ya le digo que Sevillana y Rumba es lo que más, verás, lo que más me gusta porque es lo que más se transmite, verás, Rumba, canciones en general, no tiene que ser Rumba, canciones en general, yo las adapto a canciones de Poe, así a lo mejor más actuales, Manuel Carrasco, por ejemplo, las adaptamos y, es lo que más cómoda me siento, con ese tipo de canciones. Bueno, y la importancia, ¿no?, de estar en lugares como este, de que son puertas que se van abriendo y que te vayan conociendo también. Sí, sí, además es la primera vez que venimos a cantar, si a Nerva algo público, así que... Nerva tierra de artistas, ya lo sabes. Sí, sí, mucho arte, mucho arte. Bueno Marina, muchas gracias, mucha suerte. Gracias. La recaudación obtenida se dedicará íntegramente al mantenimiento del patrimonio histórico artístico, con el que cuenta la hermandad del gran poder en Nerva y ayudará a sacar adelante otros proyectos en cartera.